Bueno, hola y gracias por su asistencia. Es para nosotros un honor estar aquí con grandes talentos, tanto abajo como arriba del escenario. Les venimos a contar una historia que en las montañas se conoce como el hombre del balón naranja. Esta historia empieza hace muchos años, cuando un joven profesional de básquetbol se adientra en las montañas a jugar. De repente descubre en las montañas indígenas que existe unos poblados donde hay una niñez que no tiene esa sonrisa, que no tiene esa esperanza de vivir, que no tiene esos sueños que cualquier niño tiene y ese derecho de una educación, de jugar y de pensar que puede lograr cualquier cosa. Cuando vio esta situación, vio a una niñez de escasos recursos, sin nada que lo pudiera motivar, su entorno solamente era trabajo y que poco a poco se dio cuenta de que lo que más importaba ahí era sobrevivir, tener para comer, que hacían una comida al día y este personaje vino a mostrarles que había esperanza. Tardó más de seis años estudiando y preparándose en el extranjero y en México para poder llevar un programa que pudiera motivar a los niños por medio del deporte a que sean niños exitosos. Esta niñez, cuando lo vio, lo primero es que le empezaron a preguntar qué significaba ese balón naranja, qué era ese balón naranja y fue cuando les mostró que el balón naranja era un balón de básquetbol. Y les dijo, estos niños le empezaron a preguntar cómo le hago para tener ese balón naranja. Les explicó de una manera muy sencilla. Te vamos a pedir que vayas bien en la escuela, 8.5 en la escuela, leer un libro cada 15 días y hablar tu lengua. Si tú consigues todo esto, vas a tener tres comidas al día, porque son niños indígenas que solamente hacían una comida al día y a veces tenían que compartir un plato de frijol o una tortilla con uno o dos o tres hermanitos. Cuando empezamos esta travesía, llegar comunidad tras comunidad, porque son niños de diferentes etnias, son niños indígenas triquis, mixtecos y zapotecos, lo primero que encontramos fue que la primera solución a esta problemática era enseñarles a jugar básquetbol. Cuando estos niños tardaron tres meses para poder crear ese sueño, mejorar sus calificaciones, entender la lectura y empezar a identificarse con su cultura, con sus raíces y sentirse orgullosos de lo que son, de lo que tienen y de lo que tienen que hacer con lo que tienen, fue que empezó esta historia. El balón se convirtió no solamente en un pasatiempo, se convirtió en su única esperanza de sobrevivir en un mundo que lo tenía en las sombras y que era como tener un África en casa. Esta parte fue cuando estos niños comprendieron, de los 500 que iniciaron este programa, hoy son 2.600 niños indígenas, todos comprometidos con su futuro, con su comunidad y que yo considero que es lo más importante de todo esto, es que se sienten orgullosos de ser indígenas. Y aquí empieza la historia, los campeones descalzos de la montaña. Hola, mi vida cambió dramáticamente, en un giro de 360 grados, pues antes que llegara El Hombre del Balón Naranja este proyecto era diferente, pues que no nos imaginamos hasta ahorita, pues cómo vivimos ahorita, cómo somos, pues ya que yo para mí, para un niño de las montañas, la vida es trabajar todo el día del campo, sacar de la tierra lo que es alimento para todos los hermanos, tener el pan de cada día y que todos nos conformamos con tener un techo y comida. Pues no nos imaginábamos estudiar, tener una vida por delante, sobresalir, vivir bien. Lo que más nos molestaba, incluyendo a mí, era la escuela, la veíamos como un estorro, que no servía para nada, que lo mejor sería dejarla. Pero eso cambió y a eso quedó atrás, nuestra vida es diferente, gracias a este proyecto y al Hombre del Balón Naranja, hemos conocido lugares impresionantes que jamás pudimos imaginar, ya que ahí dentro de las montañas no existe imaginación, solo en trabajar y emigrar. Y ahora somos los mejores en calificaciones, en promedio, nos esmeramos en nuestras tareas, somos los mejores y somos un gran ejemplo, yo creo, para nuestro país. Y nuestra primera, gracias a esto, fue nuestra primera salida internacional, fue a Orlando, Florida, una gran experiencia para mí, convivir con niños de otro país, donde es la base, el básquetbol, jugar en canchas de duela, ver cómo es el juego allá, afuera de nuestro entorno, que no solo es acá en México, sino solo en otro país y pues lamentablemente no ganamos. Y yo pienso que eso me marcó, esmerarme más, entrenar más duro, ya que sabemos que allá afuera hay equipos más fuertes que nosotros, y eso lo sabemos muy bien todos nosotros. Gracias. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, mi vida era diferente antes de que llegara el hombre del balón naranja. Yo tenía que trabajar, ayudar a mi mamá, hacer la comida, cuidar a mis hermanos, ayudar a hacer los quehaceres, eso es la vida de un hijo de la montaña, a la escuela a la vez como un estorbo. A mí no me gustaba ir a la escuela, si iba nada más iba yo, sacaba mi libro, jugaba y hacía mucho desorden, llegaba a mi casa y le ayudaba a mi mamá a ir a trabajar. Y así era mi vida, pero todo cambió cuando llegó el hombre del balón naranja. Entonces, nos inculcó lo que es el básquetbol, es un deporte que ya para mí, ya la veo como mi vida cotidiana y ya estudiar, ya lo veo mucho mejor que antes, ya ahorita pienso en terminar una carrera, ser profesional. También ser un jugador de la NBA, mi primera oportunidad que me dieron para salir del país fue en Barcelona, España. Era un… cuando me dieron la noticia estaba yo muy emocionado de que iba yo a salir por primera vez de México, iba yo a conocer otros países, otros niños, otras familias. Entonces, cuando me dijeron que nos íbamos a ir en avión, estaba yo feliz, era un avión de dos pisos, que pues uno se sorprende de ver un avión de dos pisos y cuando nos fuimos, los asintios traían tablet, todos felices de que habíamos ido. Entonces, tuve la fortuna de que jugamos la final contra el equipo de París, pero lamentablemente no pudimos ganar, pero eso fue una experiencia muy grande que está en mi corazón siempre presente y que siempre la voy a tener. Y pues lo que también me ha causado fue lo que… cuando veníamos de regreso a México, cuando vimos de nuevamente el avión de dos pisos, todos preguntábamos qué asiento nos tocaba y todos decíamos el asiento que nos tocaba. Entonces, pensábamos que nos iba a tocar en el piso de arriba y todos felices, no, que nos toquen el piso de arriba y todo, pero a la hora entrando al avión, pues todos abajo y todos, ¡chí, ni modo! Pero pues, hay que conformarse con lo que tenemos y ya, en el piso de abajo, pero bueno, lo importante fue que regresamos bien y a salvo a México y pues que son experiencias que nunca las podemos olvidar y que la verdad quedan marcadas en tu vida, como también ahorita ya, por ejemplo, cuando me ha apoyado mi familia, siempre me ha dicho, mamá me ha dado la oportunidad, cuando me dieron esa oportunidad me dijo, ve, aprovechala ya que yo cuando te voy a dar un viaje así, y eso es lo que siempre me motiva para que yo algún día pueda ayudar a mi familia. Gracias. Bueno, yo les platicaré cuando conocimos a los jugadores de la NBA, fue una experiencia que no olvidaremos, cuando lo conocimos por primera vez, fue a los Spurs de San Antonio y a los Wolves de Minnesota, cuando los saludamos teníamos que brincar o estirarnos porque no les llegábamos, cuando jugamos contra ellos, ahora sí que teníamos que aglobar mucho el balón o ya sacarla con una mano, porque solo se estiraban y ya nos taponeaban, pero les seguimos echando ganas, jugaron descalzos, les ganamos 10 a 5, fue algo que nunca olvidaremos, y íbamos a ir a ver el partido de Spurs contra Wolves, pero tuvimos las desgracias que creo que se quemó un fusil y se llenó de humo y fue mala suerte, ¿no? Y nos invitaron a los Spurs, ahí a su casa, a Texas, fuimos cuando estaban jugando con los Heat de Miami, que fue algo que nunca vamos a olvidar y ahora sí que fue mucho mejor, porque la mayoría de mi equipo le va a los Heat y... yo le voy a los Spurs y les voy a contar una anécdota que pasó con un compañero Bimael, que cuando salieron, bueno fue medio tiempo y salieron todos los de Heat y ahí pasó Lebron, como queríamos saludarlo y dijimos Lebron, 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 y nos hizo caso y se fue, y íbamos a ir a jugar y nos metíamos y jugamos. Nos sorprendió toda la gente que estaba ahí, nos emocionó mucho y eso nos fue inspirando cada día. Cuando salimos, Lebron nos fue a visitar y nos dijo, ¿qué ni falla, qué ni falla? Así que inspirarnos, ¿no? Y mi compañero Bimael le quiso tomar foto, pero se le cayó la gorra y la recogió y cuando vio ya se iba y se le cayó la cámara y cuando vio ya se fue y dijo, Lebron, Lebron, falto yo y ya se fue y había ido. Y bueno, esto, nosotros tenemos la voluntad y la mentalidad, la voluntad nos ayudó a sobresalir y seguir nuestros sueños y luchar por ellos y la mentalidad fue nuestra mentalidad ganadora y entusiasma de seguir adelante. Gracias. Hola, pues yo les vengo a platicar cómo cambió mi vida ahora. Pues antes en mi pueblo había pobreza, discriminaciones y pues el hombre del balón naranja llegó y allí me sacó de la pobreza, me sacó del pueblo a la ciudad. Como llegó mi hermano y yo, nos fuimos a ese deporte, ¿no? A platicar porque él me dijo, ¿qué quieres ser delante? Y le dije, un basquetbolista profesional. Me dijo que le echara ganas y que tenga buenas calificaciones porque en esta academia tenemos tres requisitos. Uno es ayudar a nuestra casa, lavar nuestras ropas, barrer y ahí cortar leña. La segunda es tener buenas calificaciones, promedio de 8.5. La tercera es hablar nuestra lengua materna, que es lo más importante. Los lugares que hemos ido es Orlando, Florida, Argentina, República Dominicana, Los Ángeles, San Antonio, Texas, en Brosville, en Barcelona, en Londres, en Uruguay, en Montevideo. Yo, uno de esos lugares, me acuerdo en Los Ángeles, que el asistente del entrenador de Cole Ryan hizo una jugada de Cole Ryan y me dijo, esa es la jugada de Cole Ryan, hizo la jugada y la metió. Y yo hice la misma jugada y la metí y le pregunté, ¿quién es Cole Ryan? Pues muchas gracias, nosotros siempre tenemos la mentalidad de un campeón para salir adelante. Muchas gracias. Este programa ha rescatado ya a mil niñas indígenas, que son niñas que en sus comunidades todavía son vendidas, o se les dice por dote. Gracias a este programa hemos rescatado a estas niñas para que sigan sus estudios. Los niños hacen las mismas obligaciones como una mujer, barren, trapean, lavan su ropa y ayudan en la cocina. Y esa es la parte que nosotros estamos rescatando con la niñez indígena y con la mujer indígena. Y esto ha dado mucho resultado, de que esta niñez está logrando un cambio verdadero desde sus comunidades. Estos niños que ustedes ven se van becados a Alemania, nos van a representar por seis meses en una liga importante nacional de Stuttgart y van a estar estudiando ahí primaria y secundaria. Y pues para nosotros es un honor de que este programa haya dado el resultado que se esperaba. Que una niñez sea feliz, disfrute lo que hace y se sienta capaz de hacer cualquier cosa, sin importar lo que tengas. Y nosotros unimos por primera vez unas comunidades indígenas que eran intocables, que no se podían ver y hablamos de niños mixtecos, triquis, zapotecos y de la mixteca baja. Eso en las comunidades indígenas era imposible. Nosotros tenemos una forma de decir un toque de guerra, que nos llamamos Triskaya, que se hizo muy famosa en Europa y en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos dicen el triquistai, que es como el estilo triqui. Y cuando van perdiendo dicen, hey, el estilo es triqui, triquistai, triquistai. Y para nosotros nos sorprendió mucho. Y nosotros queremos despedirnos de la manera que nosotros lo hacemos y representamos a México dignamente. Gracias. Dos, tres. ¡Tri! Dos, tres. ¡Calla! Muchas gracias. 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 Gracias.